La música y la literatura centran la mayoría de las 284 actividades que se han desarrollado en el Liceo de Urense durante el primer semestre del 2019, además de gran cantidad de actos sociales organizados tanto por colectivos, empresas o los propios socios de la entidad. Una cifra que más allá de un número de una suma estadística significa que el Liceo es una sociedad cultural viva, en donde todos los días se celebran y acontecen cosas. Destacar de toda esta programación la primera edición del ciclo Recordando A, en el que se pretendía traer a la actualidad personajes de la historia del Liceo y de la ciudad, recordándolos y rindiéndoles un pequeño homenaje de cariño y recuerdo. También la actualidad de Urense y la provincia de la mano del Foro del Liceo. Tampoco quisieron dejar pasar la importancia de la actividad musical con casi 50 conciertos en lo que va de año. Como objetivo inmediato y aprovechando toda esa intensa programación, esta junta directiva se marca como meta principal incrementar el número de asociados, que permita al Liceo seguir en esta línea de actuación, pervivir y garantizar un futuro para la entidad.